Hola a todos, me imagino que a esas lecturas habréis visto ya todos el vídeo de Antonio David en el que dice yo me revelo. Bueno, ayer en Sálvame se lanzó muchísimo odio hacia la etnia gitana. Antonio David, sabemos que su padre era gitano, su madre es paella. Es que eso da igual, lo de calificar a la gente, son cosas que yo no comprendo. La cuestión es que esta persona que habló, que era familiar de él, no sabía si era el padre o la madre gitana, no sé qué familiar tan cercano a él que fue a su boda y no sabe ni quién es el que es gitano de los dos, dijo que estaba aterrada, que tenía mucho miedo, que su hermana le había dicho que cuidado, que eran muchos y estaban en la puerta del Hotel Málaga esperando a que saldría ella, que la iban a matar, que son sicarios. De verdad, fue bochornoso. Yo he tratado tiempo con gente de esta etnia y hay de todo, como en la paya, como en la africana, como en la que sea hay gente buena y gente mala. Hay de todo, como en todos sitios. Lo que no puede ser en un programa de 4 a 8 de la tarde, que hay niños y adolescentes que pueden ver este programa, se lance odio hacia las personas de raza gitana. Ahora les voy a dejar un extracto del vídeo de Antonio David, donde muestra su queja e indignación hacia la entrevista que dio Kiko Hernández y donde pide a Basile, el director de Telecinco, que revise un poco lo que están haciendo, que no hay derecho. Yo he escrito un mail, os he dejado en comunidad el mail para escribir a la asociación esta de los gitanos, que es que tampoco entiendo por qué hay que hablar así, porque es que de verdad hasta no me salen las palabras, al pronunciar parece que estoy hablando de extraterrestres, que es que son personas, que es que hay gente chica que habla por Carlota, que se parte el cuello por el feminismo, por la gordofobia, por todo, porque ya saben de nada de todo y ayer y antes de ayer permita esto. Y ayer ya fue el colmo cuando ya dijo que tenía miedo, no porque le irían a hacer algo o la familia de Olga o la de Antonio David, no, no, porque eran gitanos, porque eran gitanos. En fin, Antonio David pide ayuda a la ministra de Igualdad, entre comillas, que tome acciones legales ya, después de siete meses callado y aguantando de todo. Veremos a ver si la ministra reacciona. Yo ya os digo, he escrito al mail que os he dejado, poniendo mi queja. Y bueno, os dejo un extracto del vídeo de Antonio David y luego lo comentamos. Tengo sangre gitana y estoy muy orgulloso de ello. Tengo una familia intachable y somos muchísimos y nadie puede decir nada de ellos. Lo que se ha hecho hoy con mi familia no tiene perdón. Lo que se ha hecho con una etnia como la gitana no tiene perdón. Esta gente de Sálvame, los de la fábrica de la tele, esos que defienden el colectivo del LGTB y los demás colectivos que hay y son abanderados de ellos, hoy lo que han hecho ha sido fomentar el racismo, el odio, la justicia. Vea esto. Y ahora sí, después de siete meses, le pido a la ministra de Igualdad que revise esto. Que tome las acciones oportunas correspondientes a su cargo y que realmente haga justicia. Ya está. Gracias. Gracias. Bien, pues ya habéis escuchado las palabras de Antonio David de un programa que tanto pide respeto, bueno, entre comillas, respeto, igualdad, cuidado con decir, meterse con la gente con sobrepeso, cuidado con el feminismo. Desde hecho nos dan lecciones con el programa ese de, con el medio de mujer, creo que se llama. Bueno, y también nos hablan de lo que es maltrato y lo que no lo es, y lo que es feminismo y lo que no lo es. Vamos, es como si fuese barosésamo, pero para adultos, ¿vale? Pero sin embargo no lo aplican con esta familia y menos con Antonio David, que sabemos que el estigma que lleva colgado es muy duro y va a ser muy difícil de quitárselo en años, en años a él y a su familia. En su familia incluyo la familia por parte de su padre, de su madre, a sus hijos y a la que hasta ahora es o era su mujer. Bien, os voy a dejar el enlace del vídeo para que no lo haya, para que no lo haya habido, ay, perdón, para que no lo haya visto tanto aquí, en un comentario fijado, como en comunidad, para que vayáis. Y en cualquier cosa que pongáis, poner el hashtag, yo me revelo, que es lo que Antonio David está promoviendo. De hecho, en Twitter, yo ya lo he hecho y varios compañeros también. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que veáis el vídeo y entenderéis todo mejor. Y un beso y un abrazo para todos. Chao.